Rocío Carrasco se pronuncia sobre la entrevista de Olga Moreno Yo ya lo avisé, ha dicho Después de estar desaparecida de Telecinco, sorprendentemente Rocío Carrasco ha intervenido en Sálvame para hablar del próximo concierto Mujeres Cantan a Rocío Jurado que será en Sevilla el próximo 11 de mayo en la Sala Arte de Cartuja Centerfite En su intervención en Sálvame, Rocío Carrasco se pronuncia sobre la entrevista de Olga Moreno y Rocío Carrasco ha hablado sobre la entrevista de Olga Moreno en la revista Semana Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a Rocío Carrasco sobre la separación entre Antonio David y Olga Moreno y Rocío ha contestado diciendo Espero y deseo que se dé cuenta de las cosas antes de que lleguen a pasar Yo lo he dicho hace mucho tiempo y lo sigo diciendo El modo superandi es el mismo y el personaje no cambia Yo creo que quedó muy claro cuál era mi visión y mi concepto por mis experiencias vividas y hechos reales Ya te digo que yo lo único que espero es que se dé cuenta antes de que ocurran las cosas ha dicho Rocío Carrasco Referente a la intervención de Rocío Flores en el programa de Ana Rosa sus palabras han sido Si me lo permites, no me voy a pronunciar porque dije en su día que la iba a dejar al margen y no seré yo quien falte a mi palabra Ha pronunciado una frase contundente refiriéndose a Antonio David No te lo creas Un mensaje dirigido a Rocío Flores Rocío Carrasco ha comentado sobre el procedimiento de alzamiento de bienes que tiene contra Antonio David Flores afirmando que el juez pide tres años de cárcel para él pero ella le pide cuatro y ha afirmado que Olga está fuera del procedimiento por ahora ya que está buscando la forma de ir a por ella también ¿Qué os parece que después de tanto tiempo casualmente Rocío Carrasco aparezca en Sálvame justo ahora cuando ha salido la entrevista en la revista Semana de Olga Moreno? ¿Qué opinión tenéis en general sobre este tema? Me gustaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios pero antes no olvides darle al like, suscríbete activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Gracias y hasta el próximo vídeo